Es una heredad, aleluya, aleluya, que Jacob compró para su pueblo, aleluya, para su descendencia, aleluya, este lugar es un lugar especial, aleluya, este lugar donde Cristo se encontró con aquella mujer, era un lugar sagrado, aleluya, que muchos años atrás, aleluya, Jacob había dedicado para Dios, aleluya, era una tierra santa, aleluya, era un lugar santo, aleluya, aleluya, alabado Jesús, aleluya, y cuando aquella mujer llegó al pozo, aleluya, no fue una casualidad, aleluya, las mujeres, la costumbre de ellas era ir por las mañanas, aleluya, y luego volver por las tardes otra vez, aleluya, a llevar agua para la ciudad, para sus quehaceres, aleluya, en la mañana iban, aleluya, llevaban agua para todo el día, en la noche, aleluya, para la noche, para los quehaceres, aleluya, pero esta mujer, dice la palabra del Señor, fue al mediodía, aleluya, a la hora sexta, aleluya, la hora sexta en el tiempo judío, aleluya, son las doce del día, aleluya, alabado Jesús, y no fue una casualidad de que ella, aleluya, ni que el maestro, como dice la palabra, aleluya, se sentó ahí para descansar, aleluya, alabado Jesús, si él siempre dice en su palabra, aleluya, el día, aleluya, todavía tiene muchas horas, y mientras el día dura, yo tengo que trabajar, aleluya, alabado Jesús, él les dijo a sus discípulos, aleluya, una cosa de la que tengo, mi verdadera comida, es darle, aleluya, a las almas perdidas, aleluya, y esta mujer estaba perdida, Israel estaba perdido, necesitaba el amor de Cristo Jesús, aleluya, bendito sea su nombre para siempre, cuando él le dice, aleluya, esos cinco maridos, aleluya, representan las cinco naciones, aleluya, en que Israel ha sido llevado cautivo, aleluya, han sido cautivos, aleluya, han sido gobernados por alguien, aleluya, aleluya, a pesar de que Dios había, aleluya, proclamado su libertad, aleluya, pero era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente, aleluya, nosotros no, nosotros ya somos diferentes, nosotros no somos como aquel pueblo, nosotros si somos, aleluya, fieles a Dios, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, pero cuando Cristo entabla esta conversación, aleluya, y le dice, aleluya, y el marido que tienes, no es tu verdadero marido, y está hablando de la nación romana, aleluya, porque el pueblo judío todavía estaba siendo gobernado por alguien, que no era su verdadero Dios, aleluya, alabado Jesús para siempre, y cuando aquella mujer le dice, he encontrado mi verdadero marido, he encontrado aquel que me ha dicho todas las cosas que yo necesitaba saber, aleluya, y cuando Cristo viene a nuestro corazón, hermano, aleluya, y nos enseña quien es para nosotros, nosotros podemos decir como lo dijo esta mujer, he encontrado, aleluya, oh santo Dios, Dios, aquel que me ha dicho todas las cosas que yo debo de entender, aleluya, que Él es mi salvador, que Él es mi sanador, que Él es mi protector, aleluya, que Él es mi sustentador, aleluya, que Él es el que va a proveer, aleluya, aunque no haya, aleluya, Él me va a dar, aleluya, yo no sé de dónde va a sacar, pero Él me lo va a dar, aleluya, bendito sea su nombre para siempre, porque este es un verdadero marido, aleluya, aquel que se preocupa por el hogar, aquel que se preocupa por los suyos, aleluya, y Cristo Jesús se preocupa por la iglesia, aleluya, Él quiere que usted sea feliz, Él quiere que no le falte a usted nada, Él quiere que cuando esté enfermo usted, aleluya, usted clame a Él y Él venga para sanarlo, aleluya, ha lavado su nombre para siempre, aleluya, eso es lo que yo he aprendido de Cristo, aleluya, eso es lo que yo enseño a la iglesia, usted tiene que conocer quién es su verdadero marido, aleluya, usted tiene que entender quién es Cristo en su vida, aleluya, usted tiene que entender quién es el Dios que usted le sirve, aleluya, usted no es cualquier gente, aleluya, usted no es cualquier clase de persona, usted es un hijo de Dios, aleluya, y Dios tiene, aleluya, oh Dios Todopoderoso, aleluya, Dios tiene el cuidado suyo, aleluya, bendito sea su nombre para siempre, oh aleluya, miren hermano, aleluya, cuando yo vengo de camino, me dijo mi suegro, dice, oye, tú cuando dices, vamos a ir, aleluya, porque siempre les digo, vamos a ir a Texas, pero no va a ser un viaje de vacaciones, ni un viaje de placer, vamos porque yo tengo que ir a visitar a mi hermano, aleluya, ya tenía que como año y medio que no venía, y a veces a mí me ocultan muchas verdades, a veces yo hablo y pregunto por él, y dice, ¿cómo está? No, está bien, pero después hablo con alguien y me dice, no, hombre, tú se estabas muriendo en el hospital, ¿me entienden? Entonces tengo que venir para asesorarme, y venir a darle ánimo para que siga adelante, aleluya, porque esa es la misión mía, mi hermano, santo Dios, se le encomienda, que me dejó mi madre, aleluya, aleluya, alabado Jesús, yo quiero que cuando yo me vaya, aleluya, tú les prediques a mis hijos, aleluya, santo, para un día estar todos juntos allá en el cielo, dice a ella, aleluya, esa es la misión, aleluya, que me ha encomendado Dios, aleluya, yo tengo que venir a darles ánimo, aleluya, 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 el hermano me ha dicho a veces, hermano, usted se tiene que quedar aquí para que su familia venga a la iglesia, para que, digo, no, pues yo nomás vengo a animarlos, ¿verdad? Pero el trabajo de ustedes es de la iglesia, aleluya, visítelos, ¿verdad? Anímelos, aleluya, que se quedaron, vayan por ellos, aleluya, es lo que hacemos nosotros, hermano, aleluya, y cuando yo les digo, yo les digo, vamos a ir, entonces, espérate un momentito, y dice, cuando tú dices vamos, ¿quién te refieres? ¿Quién más va a ir contigo? Digo, pues yo llevo tres personas conmigo, aleluya, y dice, y mientras tú manejas los otros duermen, digo, no, ellos no duermen ni del día, ni de noche, ellos son los que me guardan, entonces, ay, ya sé lo que me estás hablando, aleluya, porque conmigo viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya, y si fuera poquito eso, dice que los ángeles van acampando, en el amor de nosotros, aleluya, esa es la confianza que nosotros tenemos, aleluya, recuerden que yo les he dicho, mi hermano, aleluya, a veces cuando yo testifico, y cuando yo predico, aleluya, y digo, aleluya, y tengo, ya vamos a cumplir, que es 16 años de estar pastoreando, la iglesia, y en los 16 años, yo no he permitido, que la iglesia me dé un sueldo a mí, aleluya, yo sé que la palabra de Dios dice, verdad, que el obrero es digno de su salario, verdad, y que nosotros tenemos que vivir de aquí, verdad, aleluya,